Música Hace 200 años, esta calle de Londres era visitada por muchos revolucionarios de toda América Latina Y venían a visitar la casa de Francisco de Miranda Quien era un general que había luchado en las guerras de independencia de Estados Unidos Fue un marital de la revolución francesa Visitó toda Europa Había invadido Venezuela sin suerte en 1806 Y vivía en esta casa comunicándose con todos los revolucionarios de América Incluso había creado una logia amazónica con la que se organizaban todos los rastroamericanos Para planear la futura independencia Miranda tenía 60 años Vivía en esta casa con su esposa y sus dos hijos Una biblioteca y muchas deudas Además era perseguido por las autoridades españolas Quienes mandaban espías por todas estas calles Todo el tiempo para ver quien entraba y quien salió Pero vamos a acercarnos un poco más a la casa Para que vean de que se trata Música En esta casa fue el único lugar donde Simón Bolívar, Andrés Bello Y Francisco de Miranda se encontraron Los tres caraqueños universales Los tres hombres más importantes del siglo XIX venezolanos No se encontraron en Caracas, se encontraron en Joaquín Esta casa también fue el centro de la primera misión diplomática de Venezuela Fue el lugar donde se reclutaron soldados para la independencia Fue el lugar donde se contrataron préstamos para comprar armas Y también fue el lugar de la primera embajada de la República de la Gran Colombia Y también fue el lugar donde una vez que se separa Venezuela de la Gran Colombia Permanece la embajada de Venezuela Por coincidencia, el último embajador de la República de Colombia en Londres Y el primer embajador de la República de Venezuela Fue la misma persona, Leandro de Miranda El hijo de Francisco de Miranda Quien tuvo el penoso deber de informar al gobierno británico De la muerte del libertador Simón Bolívar En esta casa, un frío 15 de marzo hace 200 años Exactamente, en 1810 Miranda imprimió el primer ejemplar del periódico llamado El Colombiano El Colombiano porque Miranda creía que toda América Desde el Mississippi que todavía llegaba a la América Española En el Mississippi de Norteamérica Hasta la Patagonia Toda América se iba a convertir en una América independiente llamada Colombia Y tenía dos ideas fundamentales Una gran América independiente Una gran América unida Y una América de iguales Todos los americanos iban a ser iguales Y se iban a acabar las jerarquías y las diferencias del imperio español La lucha contra el imperio era central en todo esto Miranda, junto con sus amigos que le habían prestado dinero Mexicanos, peruanos, ecuatorianos Españoles liberales que creían en la república E ingleses Montaron aquí mismo una imprenta Para producir ese periódico dirigido a toda América Para difundir las ideas de la libertad El propio Miranda dijo Mi casa en Londres es y siempre será El punto fijo de la independencia y de la libertad en América Latina 200 años después Los pueblos latinoamericanos Están redescubriendo sus raíces revolucionarias Y la casa Miranda y Venezuela Permanecen en el centro de la lucha por la liberación